Juego Limpio es una iniciativa de Microsoft especializada buscando apoyar a que todos los canales, a que todos los clientes juguemos limpio. Juego Limpio se asemeja mucho a lo que ocurre en el fútbol. En el fútbol podemos jugar los 22 jugadores en el campo a pegarnos patadas. Los mismos árbitros no juegan limpio en algunos casos que hemos visto en Colombia, que hemos vivido, y es que dicen que el árbitro fue comprado, que yo no puedo afirmar si fue o no fue. Pero Juego Limpio es que los 22 jugadores y los 3 árbitros del partido, los 25 personas del campo, juguemos limpio entre nosotros, no juguemos a pegarnos, juguemos a jugar bien, a pasar bien la bola, y que gane realmente el mejor. Juego Limpio es que hagamos eso con los canales, que la persona que va a ir a comprar una licencia, un computador, compre una licencia legal, compre una licencia pagando lo que es la licencia, y la use bien, y le saque todo el provecho, y le exija al fabricante de la licencia, que el producto le funcione bien, porque la licencia, yo la pagué, es mía, y la pueda colocar en mi computador y me funcione. De la misma forma, el mismo canal, el que le vendió la licencia, que gane algo de plata por haber hecho esa transacción, pero que ella lo haga bien, y juegue limpio. Y esto es una iniciativa no solamente de Microsoft, es una iniciativa de todo el mercado. En Colombia, el gobierno deja recaudar alrededor de 15 millones de dólares al año en impuestos, que son impuestos que podrían servir para hacer colegios. Que son impuestos para educación, para alimentación. Eso es muy importante. Eso es dinero que la gente deja de pagar y que el gobierno deja de utilizar. Juego limpio el gobierno le interesa muchísimo, porque lógicamente es que seamos legales. Algo importante, hablamos del Tratado Libre de Comercio en Colombia. El Tratado Libre de Comercio es que, oiga, yo le pueda vender más fácilmente a Estados Unidos y podamos exportar más producto, y que la industria pueda producir más para vender más. Lógicamente, el gobierno americano dice, sí, pero hagámoslo de una forma limpia. Lo que tú me das es recíproco y tú también me lo das. Yo te lo doy y tú me lo das. Eso es fuego limpio. Es que todos seamos legales. ¿Eso qué significa y qué esperamos? Entidades como la DIAN, entidades como Fiscalía, como Policía Nacional, entidades como los centros de tecnología, como el Centro de Alta Tecnología en Bogotá, como Unilago en Bogotá, el Ministerio, lógicamente, los que manejan el comercio, la gente que maneja el trabajo. Es que a la gente se le pague por su trabajo. Es que recauden los impuestos y se paguen los impuestos. Es que cuando compren un computador no boten la caja de la calle. Oye, la caja del computador la reciclen. Es que cuando compran una licencia lo compran legal. Que el producto que entró al país entró por la almacén y por la bodega y pasó por aduana y pagó los impuestos correspondientes. Es que toda la cadena sea una cadena limpia. Y que todos los que estamos involucrados estemos limpios. Y que una madre pueda decir orgullosamente, óyame, mi computador está limpio. Yo soy una persona honesta. Porque todo lo que tengo aquí es original, es legal. Eso es lo que buscamos con Juego Limpio. Es que todos los que nos vemos afectados podamos sacar el beneficio del producto. Y todos digamos, óyame, ¿sabe qué? Es lindo. Ustedes recuerdan una campaña de la DIAN que decía, por cada producto que compres de contrabando, X colombianos se quedan sin empleo. Eso es totalmente cierto. Y lo mismo sucede con la compra de cosas piratas. Tanto películas, como música, como software pirata, como juegos piratas. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cuando alguien compra un software pirata, significa que no está comprando legal, la persona no está marginando correctamente, el señor que fabricó el producto no está ganando la plata, y deja de hacer negocio. Juego Limpio es, entre todos, hacer la forma, hacer todo el negocio de forma correcta. Y realmente es un tema de valores. Desde que compré bien, hice lo que debía hacer bien, y realmente estoy orgulloso de haber hecho bien lo que debo hacer. Eso es Fuego Limpio.